¿Todo bien? Hola, Eloy. Esa es la imagen de ahora. Ajetreada, ¿no? Bueno, sí. Yo creo que algún sector de los que están ahí van a tratar de pudrirla cuando caiga la noche. Hay alguna información en ese sentido, ¿no? 19 horas, dije. Sí, claro, por eso. Cuando empiece a caer la noche, algunos van a querer pudrirla. Igualmente vamos a tener jornadas, como decían ustedes, ¿no? Jornadas largas, largas, largas. De 30 a 35 horas seguidas. Yo calculo que mañana vamos a seguir hablando de esto. Sí, sí, claro, obviamente. ¿Acá en este momento? No lo dudes. Algún sector de Unión por la Patria, o todos, van a tratar de forzar algún cuarto intermedio. Porque ellos en Unión por la Patria suponen que forzando un cuarto intermedio van a poder hacer la misma chanchada que hicieron aquella vez. Claro, la reforma juratoria. ¿Te acordás? La reforma juratoria, claro. ¿Y qué es lo que dicen desde el oficialismo? No, esta vez, no. Claro. Esta vez, de ninguna manera. Desde el oficialismo y de algunos sectores cercanos al oficialismo. Pichetto, por ejemplo. Pichetto, por ejemplo. Pichetto, la diputada Los Penato, por ejemplo. O sea, ya aprendieron, aprendieron de qué manera sucia juega Unión por la Patria, ¿no? Entonces, van a intentar, ya arrancaron de esa manera, ¿no? Gritando, tratando de pudrirla, decirle al presidente usted no respeta lo que hemos acordado. Entonces, van a tratar de forzar irregularidades, gritar irregularidades para que parezca que lo que está siendo aprobado, lo que posiblemente se apruebe, sea irregular. Básicamente eso, ¿no? O a espaldas al pueblo, o en contra de los intereses del pueblo, etcétera, etcétera. Esta mañana no le salió, Edu, porque lo que querían era eso ¿para qué? Para generar clima afuera. Es decir, para partir de las imágenes que se veían adentro, forzar a que la gente saliera en repudio como salió con la educación pública. Cuando caiga la noche, lo van a intentar desde adentro para que se pudra afuera. Claro. Y una vez que se pudre afuera, adentro tienen la excusa, no, cuarto intermedio, porque no podemos permitir lo que pasa afuera. La represión, la represión de Bullrich, que atenta contra la República. Es la, la, la... Ya los conocemos, son de manual. ¿No viste que están todos con las máscaras antigas? Sí, sí, te vi. Contaste eso del empresario, yo no, la verdad, desconocía. Pero no, 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 desconocía. Lucas Jerez entrevista, porque quería hablar, entrevistamos muchachos, un trabajador de una imprenta, dijo. Así que las regaló un empresario. Sí, sí, dijo, ¿dónde las sacaron? Las regaló un empresario por la comisión interna. El tipo seguramente chocho, dijo, llévensela, muchachos, ¿o no? Lleven la máscara antigua. Claro, obviamente. Lleven muchísimo el hombre. Sí, les van a tirar las pimientas y agua. Para el agua, por ahí, por ahí, para el agua. Están nuevas las máscaras antigas. ¿Eh? Sí, están tan flamantes. Se ve que alguien lo fondió antes, ¿no? A ese empresario. Sí. Tal vez alguien lo fondió. Están ahí. Qué fin de semana tuvimos, ¿no? Uf, sí. Entre Cristina Fernández de Kirchner el sábado y Javier Milet y el domingo. Mamma mía, ¿no? Manso favor le hace Cristina al presidente, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Mirá, el fin de semana leía en Clarín, ¿no? La nota que siempre todos los fines de semana firma Alejandro Borenstein, ¿no? Un fenómeno. ¿Sabés? Aposté que la traías hoy. Pero sí. Me siento tan identificado y yo creo que más del 50%, entre el 50% y el 60% de los argentinos también se sienten identificados con dos frases. Dos frases. ¿Las comparto? Sí, por supuesto. Porque quizás la gente no leyó. Sí, sí, por supuesto. ¿Mi ley es bueno o es malo? Se pregunta Alejandro Borenstein en su nota de Clarín. Comparado con Churchill, Merkel o Clinton, por citar comunistas célebres, ¿no? Irónicamente, ¿no? Irónicamente, ¿no? Pero exitosos es bastante malo, mi ley, ¿no? Comparado con Alberto, Cristina y Massa, es hermoso. Sí, claro. Es hermoso. Es Churchill, digamos. Es Churchill. Es Churchill, Merkel y Clinton juntos. Claro, claro. De hecho, todavía cualquier cosa comparada con estos tres muñecos es una gloria. Sí, claro. Tienes razón. Es el día de hoy que uno se levanta a la mañana y se pellizca para verificar si está soñando o efectivamente esta gente ya no está más. Cuando te dicen que Javi está loco, mirás un videíto de Cristina y se te pasa. Muy bien. Claro. Totalmente. Eso pasó el sábado, ¿o no? Sí, tremendo. ¿No? Manso, por favor. Si te dicen que Javier Milei está loco, psiquiátrico, y el sábado a la tarde prendiste la tele a las 5 de la tarde y la viste en Quilme, dijiste, no. ¿Eh? ¿No es cierto? Se te pasa automáticamente, ¿no? Cuando lo definen como un chanta, cerrás los ojos, pensás en Alberto y santo remedio. Claro. Y santo remedio. Y cuando te dicen que Milei mantiene el curro de las tabacaleras, permite la joda de tierra del fuego y propone al hijo, solo tenés que pensar en toda la dimensión de Sergio Massa. Genial. Qué bonísimo. Genial. El recuerdo del pasado kirchnerista es la mejor terapia para transitar el presente de Milei. Muy bien. Me encantó. Me encantó. Me siento tan identificado con esto, ¿o no? Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Sensacional. Yo yo cuando lo vi dije... Alejandro Borenstein en el diario Clarín este fin de semana. Ahora, como decía el pelado, le hizo un flaco favor, Cristina, apareciendo en la semana más compleja que había tenido el gobierno, borró todo. Sí, igualmente yo creo que Cristina haya estado ahí, también es responsabilidad de algunos sectores del gobierno. Bueno, a ver... La embalentonaron. Pues sí, la marcha la embalentonó. Obviamente, obviamente, porque Cristina se sube al millón y pico de personas en las calles de toda la República Argentina diciendo, ¿te das cuenta? Todavía yo tengo chance. Esto es mío todavía. Minga. Es tuyo, condenada. Minga. Pero bueno, este... Me parece que... Porque esta película yo ya la vi, pelado. Sí. La vimos, la vimos con Macri y Marcos Peña. Marcos Peña vivía diciéndole al presidente Macri, nosotros tenemos que tener a Cristina ahí arriba siempre. Cuanto más la tengamos a ella ahí arriba, mejor nos va a ir a nosotros. ¿Y qué es lo que pasó? Volvió Cristina, Alberto y Sergio Massa. No la podés subir al escenario, no la podés subir. Hablando libre y candidata, decían, ¿te acordás? Hablando libre y candidata. Ayer, ayer, por ejemplo, el presidente Milley, para mí comete un error, diciendo, uy, cómo me gustaría enfrentarme con ella en el 27. No, ya lo vivimos esto, ya pasó, ya pasó. Porque uno no puede mirar el 27 mirando la foto de hoy. No podés. Pero me parece a mí, ¿no? Qué sé yo, por ahí yo me equivoco. Esta mujer es dañina. Tiene capacidad de daño, pero no sé si capacidad de voto. ¿Se entiende la diferencia? Es conjetura, ¿eh? Tampoco la tenía en el año 17 y tampoco la tenía en el año 18. Y sin embargo ganaron el 19. Tampoco la tenía. Y terminaron ganando. Entonces, no hay que subestimar a nadie. Me pasó a mí también y nos pasó a muchos comunicadores que decíamos, ya fue, nunca más, esta señora no vuelve más. Y volvió, y volvió con lo peor de lo peor. Camuflada. De lo peor. Sí, 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 es cierto. Camuflada. Camuflada de abuelita buena, ¿no? Sí. De que iba a venir a tocar la campanita, ¿te acordás? Ay, pobre señora, va a tocar la campanita en el Senado. Alberto era el bueno, ¿no? Y la cámpora, aprendimos y somos mejores. Así no fue. Sí, 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 es cierto. Así no fue. Por eso digo, piensen un poquito, piensen un poquito. Si la quieren otra vez ahí, a mí me parece que es un error gravísimo. Ayer la señora utilizó, el sábado, ¿no? Me parece que utilizó esa tribuna en Quilmes también como para ordenar un poco la interna, ¿no? Uf, tiene un lío bárbaro, Eduardo, un lío bárbaro. Me parece que el mensaje para mí fue, el mensaje es, entre mi hijo y Kicillof, aunque a Kicillof lo quiero, siempre voy a elegir a mi hijo. Bueno, ayer lo denostó, lo ningunió a Axel Kicillof de una manera monumental, monumental. Indudablemente eligió a Mayra Mendoza o como candidata a vicepresidente o candidata a gobernadora. Claro, sí, claro. A uno habla la gobernadora, pero bueno, es muy prematuro. El otro día quedó claro que lo de Cristina siempre fue un proyecto familiar, no un proyecto popular, nacional, como decía. Pero vos qué querés, Nachito, entre Kicillof y Máximo Kirchner, ¿a quién va a elegir Cristina? Bueno, no, está claro. Al hijo siempre. Pero la escuchabas a ella y decía, esto no es un proyecto personal, los nombres nunca tienen que estar por encima del proyecto. Y el otro día quedó claro, eligió a su hijito que no validó ninguna credencial. Kicillof al menos fue una elección y la ganó, fue a dos elecciones y la ganó. Máximo, ¿a quién le ganó? Ganó el PJ con un grupo de dirigentes que se borran ahora, que dicen que están enfrentados. Pero digo, Máximo no ganó nada y Cristina, cuando tuvo que señalar... Máximo se terminó afanando el sello del PJ de la Provincia de Buenos Aires. Sí, es verdad, es verdad. Si no era apoyado, se lo afanó. Preguntale a Gray qué hizo Máximo con el sello. Lo tiene que definir la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, eso no está sacado el tema. Claro, por eso, no está cerrado. Y además yo veo otra división, otra diferencia. La verdad que a mí Kicillof entre mucho y poco es lo último, me gusta poco, entre mucho y poco, poco. Ahora, administró algo Kicillof, bien o mal, pero administró algo. De Máximo Kirchner no se conoce que haya administrado nada. Pero nada. No se salgo de la inmobiliaria de la... ¿no? ¿No? ¿La movilidad de la familia? No sé qué administró Máximo Kirchner. No, no, nada, nada, nada. ¿Cuál es la militancia de Máximo Kirchner? No tiene militancia. Axel Kicillof al menos militó en la universidad. A mí me gusta mucho menos de lo que te gusta a vos, pelado, pero al menos militó algo. Los valores de Cristina dónde están. A su hijo, señala. Lo citó antes del acto a Kicillof y le dijo, nene, correte. Para mí también lanzó Cristina 20-25, 20-27. Bueno, cuando habla de María Eugenia, la condesa de Chicoff. Ella, ella, ella. Edu, cuando habla de la condesa de Chicoff, ella lo que está diciendo es... Después no me diga nada. Eso es por los modos. Sí, sí, pero el metamensaje es, después, cuando vengan mis modos de vuelta, no me vengan a decir más nada. Por eso, ya no me vengan más a hablar de modos, ¿no? Yo soy la condesa de... A ver, la condesa de Chicoff no es ni a palos, ¿no? Está claro. La verdad, ¿no? Pero está claro. La condesa de Chicoff era una señora, ¿no? Una mujer delicada. Acá, no, ella está muy lejos de ser la condesa de Tolosa. Ni siquiera la condesa de Tolosa. Mirá, mirá, mirá con lo que te estoy diciendo, ¿no? Con perdón a Tolosa, ¿no? Y a los tolosanos. Sí, así se dice, hay dos clubes. Sí, club cultural tolosano y los tolosanos. Y hay un frigorífico también, ya quebrado, los tolosanos. Ya viví ahí cerca. Por eso, qué sé yo. Sí, abrió la puerta a ella a jugar, ¿eh? Abrió la puerta a jugar ella. Sí. La condesa de Tolosa. Le voy a poner ahora así. Sí, sí, me gustó. La condesa de Tolosa, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. No le queda mal. No le queda mal. No le queda mal. Edu, te va a pedir que le diga la condenada. A Petovelo no le queda mal rulo de estatua. Firme por rulo de estatua, dijo. Rulo de estatua. A partir de ahora, para mí es Sandra rulo de estatua Petovelo. Está firme en el cargo, dijo. Está firme, pero obviamente. Pero lo habíamos dicho el otro día. Cuenta con toda la confianza. Si ella no se baja, cuenta con toda la confianza. Y me parece bien, del presidente. Me parece barba. Ahora, traten de no hacerlo equivocada al presidente, por favor. Ahora, también es cierto que ella ha encontrado pufos, ¿no? Como le dice el presidente, pufos, ¿no? Curros. No, no, no. Pufos. Pufos, por agujeros negros. Pufos. Yo lo llamo, no granos, sino... Forúnculo. Forúnculo, que es peor que un grano. Sí, dijo pufos. Pufos. Sí, sí. Son agujeros. Curros, sí, claro. Curros. Igual, ¿sabés qué, Edu? ¿Sabés lo que noté en algunos sectores del gobierno? Bueno, un triunfalismo que entiendo que debería moderar, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo o no? Sí. ¿Sí? Porque, viste, vos lo decías. El gobierno de Macri, por el momento, la canchereó, ¿no? Segundo semestre, los brotes verdes, ¿viste? Y después sabemos cómo terminó. Claro, que eso yo creo iría paso a paso, con tranquilidad. Hasta ahora el gobierno, la verdad, en los números macro le está yendo muy, muy bien. Muy bien, eso es indudable. ¿Las encuestas a Millet le dan todas bien? Todas. ¿Creció su imagen después de la marcha? Todas. Es muy impresionante. Hoy leía una. Aurelio, la de Aurelio. Neham que le dio tres puntos arriba. La de Aurelio es muy impresionante. Y Aurelio, por lo general, suele medir al peronismo. Sí, sí, sí. Históricamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y le da arriba del 50, ¿no? Es Julio, el papá de Federico, ¿no? Mirá, estaba leyendo también una de Subán Córdoba. El otro día hacen una nube de palabras, ¿no? Mencione la política de Javier Milei que le haya resultado más positiva. Y la económica es la palabra más pronunciada. O sea, la gente... Perdón, perdón. La gente valora mucho la parte económica y la inflación, en segundo lugar. Y mencione la política de Javier Milei que le haya resultado más negativa. Jubilados. Mirá. Jubilados. Ahí es la palabra... También el tema prepagas, aumentos. Aparece la palabra despidos. Ojo con eso. Ojo. Atención con el tema despidos. Dos datos, si querés. Mirá poco. Correo despidos masivos. Despidos masivos también en la empresa de trenes, ¿eh? En las últimas horas. Sí. Y como siempre estos despidos pagan justo por pecadores, ¿no? Sí. ¿Viste que hay gente en el Estado que trabaja de no ser despedida? Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Está durante cuatro años haciendo rosca, tomando un cafecito con este. Y el que va a laburar, capaz que estaba cambiando lo durmiente, lo echaron. ¿Puede pasar eso también o no? Puede pasar. Puede pasar, sí. Puede pasar. Pero atención que dos áreas donde hubo muchos despidos en las últimas horas. Sí, puede pasar. Y van a seguir, ¿eh? A mí me pareció vergonzoso lo de la diputada Gailear, ¿no? Volviendo al tema de la ley base, ¿no? La diputada Gailear, a los gritos pelados. Bueno, esto de tratar de pudrir la sesión a como sea, y por el motivo que sea, ¿no? Gritándole sionista a la señora Admechet, a la diputada Admechet. Sí, sí, no. Y después la señora Banfi gritándole, tomate un ribotril. Sí. ¿No? Sí. ¿Lo tenés lo de Banfi? Tomate. No, el que tenía que tomar un antigripal y la presidenta, la Cámara de Diputados, estaba con fiebre. No, sí, estaba con fiebre. Estaba con fiebre. Vos fijate lo que es ahora estar con unas pequeñas líneas de fiebre. Sí. En el 2020 eras un asesino. Sí, vos sí. Se ríe, sí. Si tenías, en serio, tenías una... o no, doctor Zing. Absolutamente. Si tenías unas líneas de fiebre e ibas a un lugar, eras directamente un asesino. Tienes que aislarte, depende del momento del año, por cinco días, siete días, diez días. Unas cosas, tremendo, tremendo, tremendo. Escuchame, todavía hoy en la radio, yo llego en Radio Mitre y tengo que poner esta parte. Esta parte. Por la temperatura. La temperatura. Y sí, claro, obviamente. Obviamente. Pero mirá lo que son las cosas. Y hoy fue con temperatura. ¿Cómo pasa? ¿Te acordás los rociadores, Edu? Los rociadores que pasabas por... Que tenías que pasar por una especie de manga que te rociaba toda la ropa. Exacto, un desinfectante. Las cabinas. Bueno, yo con todo respeto para el doctor Menem, la verdad es que si él está engripado, porque también puede contagiar gripe a otro, ¿no? Es claro. Nada va a ocurrir, pero bueno, como mensaje sanitario mejor es que uno si tiene fiebre y está engripado, trate de agarrarse así que contagie a otro. Bueno, el momento del ribotril. Dale. Ponga a consideración las dos propuestas que hay sobre el abordaje y el tratamiento parlamentario. Las dos son legítimas. No, hay una sola consideración, diputado. Las dos son... Diputada, por favor, le pido respeto. Diputada. Diputada Galear, por favor, le pido. No empecemos la sesión así. Los planteos todos son legítimos y la propuesta... Una sola propuesta, diputado de Loredo, que es lo que se acordó en la voz parlamentaria. Muy corto. Ponga a consideración la propuesta que, además de... Dale, dale un ribotril a Galear, que está sacada. Presidente, ponga a consideración... Vamos a poner a consideración... Simplemente... Lo ha acordado en labor parlamentaria. Un mamarracho, un mamarracho, un mamarracho. Esa diputada gritando a los gritos pelados. Además está mal indicado. Además está mal indicado. ¿Saben qué? Estaba al aire en la radio mientras sucedía esto y estaba hablando de una persona muy importante del gobierno. Y me dice, pelado, estaba mirando a una persona muy importante del gobierno. ¿Está mirando esto? Sí. Es un papelón. Un papelón. Un papelón. Un papelón. Un papelón. Creo que Galear es una diputada entrerriana. Enterriana, sí. De unión por la paz. Sí, de unión por la paz. Debiera ser sancionada, Edu, por el comentario antisemita que ha tenido. Sí, claro, exactamente. Ha tenido un comentario nefasto. Porque le dijo sionista, ¿no? Sionista. Dos veces. Le dijo a... Tres, perdón. Sionista, sionista, sos una sionista. Sos una sionista. No vergüenza. Me propuso retirar, expulsar a los representantes de la diplomacia de la República Islámica de Irán de Argentina y retirar a los argentinos que están en Irán y que ese país sea declarado por Argentina como un estado terrorista. Sí, sí. Lo propuso la semana pasada. Ahora le dicen... ¿Esta es? ¿Esta es? Sí, sí. ¿La diputada? ¿Esta? ¿La de abajo? Galear. Sí. Qué ridícula, Dios mío. Vos sabés que se tiraban, entre las diputadas se tiraban, vos sos machirula. Sí. A mí la blusa me gusta. Qué poco sorora. Ah, sorora. Eso, claro. Porque claro, era una pelea entre mujeres, ¿no? Claro. Entonces se tiraban la sororidad por la cabeza. Yo de moda no sé nada, puta Mariela acá. Pero a mí la blusa me gusta, Edu. ¿Quién? Es simpática la blusa de la diputada. Pero... La blusa. La blusa. Ve las cosas que te fijas. No, porque decía que era ridículo. Pero en serio, no, pero en serio. Acaba de tener un comentario antisemita. La verdad que... No, eso sí, eso es gravísimo. No, no, pues ya lo contábamos, ya lo dije. Pero esta mujer tiene que ser abulsada del Congreso. Deberían expulsarla del Congreso. Sí. Exacto. Es una cuestión de privilegios. Sí, una cuestión de privilegios. Claro, claro. La siguió después. Bueno, acá tenemos a María Aldirina. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué placer. Gracias por venir. Gracias por venir. Por este día. Hasta que vuelva Paulita. Muy feliz, muy contenta. Contanos qué sabés. Bueno, la siguió, digo, esta diputada en el tuit, porque en realidad uno tiene que estar como muy atento a la sesión en sí y después a lo que va pasando en redes, viste, que como no les alcanza el tiempo, así que acá ella la siguió. Dijo, soy vehemente y pasional, no especulo jamás, ni cocino leces a espaldas en mi pueblo. Por eso el enojo de que decidan con el aval de los diputados, bueno, votar por capítulos sin discusión en particular. Que este fue uno de los temas que se planteó en la cuestión de privilegios cuando inició la sesión. Siete cuestiones, Eduardo. Dos contra el presidente, diciéndole que era autoritario, que no respetaba la democracia, que despreciaba el Congreso. Dos contra Martín Menem, con fiebre y todo. Hasta le revolearon el apecido por la cabeza en un momento, ¿no? Sí, horrible lo oí, lo oí, lo oí. Exacto, sí, 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 horrible. Como diciéndole, la verdad que usted no tiene la picardía de su familia. Ni siquiera heredó eso, le dijeron. La mujer de Bernie, ¿no? Sí, sí, la esposa de Sergio Berni. La esposa de Bernie, que la semana pasada había dicho que esto era una violación en manada, hoy le dijo eso. No, bueno, y el apellido que usted tiene. Ni siquiera la picardía heredó. Bueno, pero después hubo otras cositas, te voy a ir contando a medida que nos vamos avanzando. Antes de que pases, poné el tuit de la señora Galear, porque se me ocurre... A la que le pidieron que tomara Ribotril, decís. Claro, esta es Carolina, diputada. Me parece muy bien que usted sea vehemente y pasional. Ahora, antisemita no, señora, antisemita no. Eso a usted no se le perdona, es imperdonable. Puede ser vehemente, puede ser pasional, puede ser gritona, puede ser una señora de barrio dentro de la Cámara de Diputados, una barra brava, todo bien. Ahora, antisemita no, señora, antisemita no. Bueno, por eso lo decían los chicos y la diputada Mekichek después pidió, ¿no? Obviamente la sanción correspondiente. Claro, obviamente. Después hubo algunos diputados que como saben que va a ser largo, me acaban de pasar que son 136 los oradores, ya algunos hablaron, pero imagínate para cuánto viene, que se llevaron almohadones, ¿no? Ah, te iba a decir, pide una almohada, me muevo. ¿Por qué viste que da para todo? Pide una almohada, no, me muevo. Esto da para todo, la verdad es que uno lo toma, viste, con cierta picarría, pues si no, de verdad... ¿Y almohadones para qué? ¿Para la cola? Bueno, porque viene larga la sesión. Entonces, por ejemplo, estuvo el diputado Esteban Paulón, que además él es el titular de la agrupación LGBTIQ+. Entonces se llevó ese almohadón, puntualmente con los colores de la bandera, y lo muestra ahí orgulloso. Felicitaciones, diputado. Adelantando lo que se viene, ¿no? Muy bien. Muy largo, por cierto. Después apareció Carolina Píparo, también hay que tener en cuenta eso. Ustedes recuerdan... Pero Pato se llama la mujer de Berni, perdón, que se vio el nombre. Pero Pato. Paola, sí. Píparo, ¿qué pasó con Píparo? Pero cuando se cae la primera ley bases, ella queda realmente como esindida del bloque. Votó un punto de un inciso. Claro, porque no le perdonan desde cercano al presidente, al presidente mismo, lo sintieron como una traición. Bueno, ella hoy sale a decir, al final, lo que yo en su momento voté en contra, quedó afuera de la ley bases, con lo cual no se entiende por qué yo también quedé afuera. ¿Dónde está mi traición? Ahí a través en las redes. Finalmente nuestra postura era la correcta frente a las modificaciones que pretendieron hacer otros bloques a la ley bases en febrero. Hoy estamos cerca de conseguir las herramientas necesarias para sacar a Argentina adelante. O sea, se supone que Carolina Píparo entonces va a estar dentro de los 140 votos que va a obtener en general, ¿no? Sí. El proyecto. Sí, Nacho dice que son más, ¿no? Que puede conseguir más. Yo creo que pueden conseguir algún voto más. ¿Algún voto más? Sí, sí, sí. Entre 140 y 150 va a ser seguro. Sí, sí, sí. Ahí me parece que está. Tenés que tener en cuenta que aquella vez la ley bases consiguió en general 144. Claro, y fue una ley mucho menos trabajada, Edu, con mucho más polémicas, con más frentes abiertos. Y ahora que se va a votar capítulo por artículo, me parece que las cosas ya están... Esperá, en general y después, ¿cómo es? ¿Capítulo por capítulo o artículo por artículo? Claro, capítulo por capítulo. El gobierno logró imponer la idea de votar no artículo por artículo, sino los capítulos. Es decir, el capítulo reforma laboral por un lado, el capítulo fiscal por otro, capítulo que tiene que ver con la organización del empleo público por otro lado, y así sucesivamente. Es decir, logró algo que el gobierno entendía que era necesario para que después no le empezaran a comer... Unión por la patria se opone a eso. Claro, claro. Dice, ¿cómo van a ser capítulo por capítulo? Tiene que ser artículo por artículo y además, inciso por inciso. ¿Pero por qué, Edu? Porque quieren barullo. Claro, claro. Quieren barullo, quieren empantanar y que mi ley vuelva a tener uno de esos insabores que tuvo en febrero cuando dijo, si me eliminan este artículo, doy marcha atrás con todo. Claro, claro. En una de las cuestiones de privilegio se planteó eso y era muy buena la explicación de Giudice cuando les dicen, no, señores, acá nadie hace nada a espalda de nadie, lo arreglamos en labor parlamentaria, lo que pasa es que lo que se terminó es la mayoría automática. Antes era como hacían lo mismo, pero claro, como tenían el número... Antes era una escribanía. Exacto. Como tenían el número... Les cuento algo de Píparo, brevemente. Creo que si al presidente le genera más espanto que le nombran a Keynes que a Píparo. ¿Se entiende esto? ¿Cómo? Claro. ¿Cómo? Píparo, Keynes mala palabra para el gobierno. Sí, claro. Píparo está en el mismo nivel. No. Sí, sí, sí. ¿Para el presidente? Sí, sí, sí. Yo le pregunté al presidente. ¿Píparo está en el mismo nivel que Keynes? Sí, sí, sí. Yo le pregunté al presidente. A la mierda. Yo le pregunté al presidente, pero Píparo, para los traidores... Claro, claro. Usted está grabado, sale al aire. Y le volví a preguntar, me dijo, ¿no me entendiste? Para los traidores, así habló de Píparo. Claro, al presidente le molesta más el traidor que el que está en la vereda rival y siempre lo cuestiona. Le ha pasado muchas veces ese tema. De hecho, en algún momento me decía, yo prefiero el que ya sé que me quiere sacar, que quiere que no gobierne, que el que me dice que sí, después me la pega por la espalda. Y es que lo dijo en la cena el otro día, ¿no? Los libertarios en esto no somos tan hábiles como ellos, que se encolumnan todos detrás de una idea, que en este caso es volver en algún momento. ¿Sabés qué nos comentamos? Sí. Vi dirigentes del PJ tomando sopa el sábado a la tarde. Fue buenísimo. Fue espectacular. Ah, lo de Quilme, lo de Quilme. Fue buenísimo. Otra vez sopa. Fue buenísimo. Sí, sí, era como que iban apareciendo. Es la interna que tienen con la cámpora. Exactamente. El intendente Gray y también el ex intendente Juanchi Zabaleta. Sí, claro. Los dos tomando sopa. Buscate esa imagen. Juanchi redobló la apuesta porque hizo con video y todo. Sí, sí, con video, creo que con la mamá, ¿no? Están en contra de Máximo Kirchner, fuertemente. Sí. Y sobre todo Gray, ¿no? Otra vez sopa. La verdad que parecía eso. Otra vez Cristina, otra vez. Y de Cristina también, ¿no? No solamente en contra de Máximo, sino que ahora abiertamente ya desafían a Cristina, porque era el acto de Cristina y la sopa tiene que ver con lo que da Cristina y no con... Ahí está. Ahí está. Es Gray. Gray con Cristina atrás. Ahí está. Otra vez sopa. Está bien, ingenioso. Buscate lo de Juanchi Zabaleta. Sí. También. El video de Juanchi. Creo que con la mamá, ¿no? A favor de Gray, ¿sabés qué, Edu? Sí. En soledad, este hombre denunció a Máximo Kirchner cuando Máximo Kirchner tenía mucho poder. Me planto. Claro. ¿Te acuerdas que dijo me planto? En plena pandemia. Estaba con Gustavo Menéndez de Merlo, Menéndez... Terminó como funcional de Kicillof. Claro, Menéndez cerró con Máximo y terminó con Kicillof. Te voy a mandar... Mostrame esa baleta y mientras tanto te voy a mandar una foto. Ahí viene con video. A ver, poné el audio. El de Hurling. Sí. Poné el audio. Parmos. ¿Cómo le digo yo? Basta de sopa, Fraulia. ¿Vos querés seguir tomando sopa? No. Parmos. Con la actuación y todo. Qué genial. Qué genial. Te acabo de mandar, Pablo, te acabo de mandar una foto, que es una suerte de foto de familia después del acto, porque es muy importante en esa foto, viste que en el kirchnerismo dicen mucho esta frase de la imagen, espérate, ¿cómo es la frase? La imagen es la política o la imagen es el contexto o, viste, la imagen es todo, no sé, una cosa así, ¿no? Bueno, entonces, este, ¿quiénes no están? Axel y su gabinete. Axel, no está Ferraresi. No está Ferraresi, que había estado con Axel en un acto en Avellaneda antes. No está seco. No está seco, claro. Ojo que son dos pesos pesados, ¿no? Entre otros. Claro. Esta foto indica mucho de lo que es el futuro para Cristina. Está Julián Álvarez, está Julián Álvarez. Y es un tren fantasma, no, y ella es la azafata del tren fantasma, ¿no? Está Espinosa, Aguado, Magario. Claro. Te pregunto, Edu, a la luz de, digo, Gray es un hombre que todo el mundo sabe, viene de la época, trabajaba con Chiche Dual. En ese momento, con las manzaneras, del PJ más puro. Si hubiera sido él el responsable, digamos, si la justicia le hubiera dado el partido, ¿tendría hoy este presente al PJ? Eh, no sé. No, la verdad, la verdad, desconozco. Pareciera ser como que tenía razón, ¿no? Ahora me acordé de la frase, la foto es el mensaje. La foto es el mensaje. Eso es muy del kirchnerismo, ¿no? Igual atrasa, ¿no, Edu? Atrasa a esta gente, ¿no? La imagen es el mensaje. Atrasa a esta gente, ¿no? Y eso es un mensaje. Obvio, obviamente. Comunicando por fotos, regoleándose fotos, la gente pasándola realmente mal. Después de cuatro años de fracaso. Esto me hace acordar a la serie El túnel del tiempo. Watson de Avellaneda está ahí también, medio oculto. Cuatro años rompieron todo y después se sacan esta foto como si fuera un cumpleaños, Edu. Es increíble, ¿no? Esta gente no aprende más. No aprende más. No, no, no aprende más. El tema es la lijanía. Mira, te cuento algo cortito. Hoy me llamó una amiga que tiene un negocio de ropa ahí que se lo desvalijaron. El sábado a la noche, en Quilmes. Entonces, indignada, me decía, yo entiendo todo, pero la gente necesita otra cosa. Va a estar una chica, el general Rodríguez, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ni condolencias, le mandó a la familia. Y hay un policía de la federal que iba manejando esa moto en el acceso oeste. Tremendo. Que todavía hay... Bueno, ojalá que pueda recuperarse. No digo más nada. Ojalá que pueda recuperarse. 27 años la piba. No, tremendo. 27 años. Un balazo en la nuca. En la nuca. Recibió un balazo en la nuca. 27 años. Murió en el acto. Recibió una cosa. Te voy a mandar otro. Profe de Educación Física. Porque, claro, viste que los canales mostraban el acto, ¿no? Pero en las calles de... Te voy a mandar algo, Pablo. Me encanta cuando producimos al aire. Estamos produciendo al aire. Te voy a mandar una foto que yo posteé en... En las calles de Quilmes le daban la bienvenida a Cristina. Ah, sí, 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 lo vi. Muy querida, ¿no? Muy querida. La verdad, impresionante. El cariño. El cariño. La vi. Además, después de la presentación del sábado, en las redes sociales, por ejemplo, el hashtag... El más importante fue tendencia durante 24 horas o más. El hashtag era... La chorra está gaga. Un cariño. Y mirá, la bienvenida a Quilmes. Chorra, te queremos presa. Bueno, la quieren, ¿no? Sí, sí. La verdad que fue... Parece que fue muy bienvenida, ¿no? Muy bienvenida. Y fíjate que trae un cartel, una parada de Bondi, que dice bienvenida, con otra tipografía, ¿ves? Que era oficial, digamos, ¿viste? Sí, 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 sí. Menos mal que era el distrito de Mayra. No, muy bien, muy bien. Puedo una pelotudez total. Los microestadios no eran cubiertos para que se puedan hacer deportes, ¿o no? Pero, ¿no viste? No estaba ni terminado. Lo que pasa es que la capacidad supuestamente era para 7.000. Si vos decías eso, no podías ampliar el número de la gente que había ido. Ah, claro. Se cuenta la parte de afuera también, pelado. Es así. Ahora, 10.000 personas con los micros que llevaron, ¿eh? Sí, sí, sí. Está muy cortito el quince. Andaban en las redes sociales, claro, la gente va con un teléfono, hoy cualquiera es un periodista, ¿viste? Filmando así, micro y micro y micro y micro y micro. Una cosa, si son todos de Quilmes, ¿están ahí o no? No había mucho vecino espontáneo, ¿no? Me parece que no, ¿no? Es una forma de hacer política que atrasa, indudablemente, que es el pasado que dio el lugar en la Aftalina. Por eso coincido acá con Alejandro Bonestey, ¿no? Como para cerrar. Cuando te dicen que Javi está loco, mirás un videíto de Cristina y se te pasa. Uno miró lo del sábado y se te pasa. Totalmente, totalmente. Chao, querido mío. Chao, Edu. Abrazo muy bien. Chao, hasta luego. Bueno, señores, soy Eduardo Feynman. Estamos hasta las 8 de la noche. 8 menos 5 menos 10, más o menos.